¿En qué se va a diferenciar lo que estamos haciendo con lo que se hizo anteriormente? Es en que no vamos a imponerles unos valores como se imponía antes y a ustedes todos los generos de cada año les toca pagar un valor. En este caso hay mucha gente que está mal informada y está pensando que es para cobrarles más impuestos y eso es el rumor o el comentario que está ocurriendo por cada una de las personas. En este caso, ¿qué se hizo? Nosotros hicimos un vuelo aéreo con un equipo con avión no tripulado donde levantamos solo la parte urbana, la parte urbana de Girona, la parte urbana de la Asunción y la parte urbana de San Gerardo. Eso está levantado, esa es la parte de nuestro contacto. Como el nombre lo dice es una actualización catachala que nosotros estamos haciendo pero uno de los principales problemas que se tiene es los levantamientos. en áreas no coinciden en muchos casos. Hay lotizaciones que se han hecho, un ejemplo, están planos que dicen 200 metros cuadrados pero en la realidad hay algunos casos que está a 150 y hay otros casos que puede estar a 250. Es un ejemplo más o menos de lo que fuimos viendo. Bueno, nosotros lo que hicimos es con la imagen tenemos precisiones de milímetros en las que ya el levantamiento que nosotros entregamos ya es exacto en ese sentido. No van a tener problemas. Eso como primera parte. La segunda parte, nosotros tenemos que hacer un modelo de valoración. ¿Qué consiste esto? Nosotros tendríamos que conjuntamente con ustedes verificar los precios de los lotes en este caso. Se saca precios por manzanas y luego a eso se le lleva un valor por precio de lote o por precio de construcción. El único caso donde subiría el valor del predio a pagar es un ejemplo donde ha habido un lote y ustedes han construido una vivienda. Se tiene que sacar el costo de la construcción y eso sumarle. Que en definitiva son valores mínimos, no les va a afectar mucho. Sí ha habido confusión porque hay mucha gente que a veces se llena de chismes, no interpreta mal el proyecto y les dice a ustedes que es para cobrar más impuestos y no es así. Pero eso sería bueno, ha sido bueno que nos han hecho una reunión del alcalde. Desde el comienzo, que vemos un ingeniero de afuera, vemos uno de aquí. Eso sería socializar con el pueblo. Pero aquí nos ponen de medio camino cuando ya estaba hecho casi la mitad del trabajo. Estamos confusos por la siguiente razón. Que no sabemos si este trabajo que usted está haciendo es para subir, para mantener el precio o ver más el precio. Nuestra propuesta es mantener el valor que ya tienen. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Lo que sí hubiese sido interesante es que el señor alcalde o a través de los señores concejales se informe a la ciudadanía qué es lo que se está yendo a hacer. Una actualización catastral, es decir, el ingreso de los nuevos, de los predios que existen. O es una valoración del suelo. Usted ha manifestado en varias ocasiones, es una nueva valoración. Si es valoración, es lógico que tiene que cambiarlo. O sea, para qué objeto tiene su estudio, si va a dejar el mismo valor. Lo que yo les estoy diciendo es que sí se pueden quedar los mismos valores, los mismos valores de sueldo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo puedo justificar los mismos valores de sueldo. ¿En qué consiste este nuevo modelo de valoración para poder estar empoderados del asunto? Si es que tienen agua potable, alcantarillado, red eléctrica y vías, ya por ende tienen un 50% un valor. Esos son unos coeficientes que les va valorando para ver cuánto tienen que pagar. Al final, ¿qué hacen? Con todos esos, digamos, se va realizando manzano por manzano. En la valoración se hace manzano por manzano. Se saca un precio del manzano. Una vez que se obtiene ya el valor del teseno por manzano, a ese se le busca sacar el valor por teseno. De ley, cada dos años, cada vieño, hay que actualizar los catástrofes. En la municipalidad eso viene de ley. Y eso el Ejecutivo lo ha hecho, ha contratado una consultoría que ahora está participando el trabajo que está haciendo con ustedes. Yo les pido la colaboración para salir adelante con este catástrofos y luego ustedes mismos serán los que aprueben o nos digan que hay que variar o tenemos que hacer esto, pero ya con este trabajo ya para poderles presentar a ustedes.